Toma una decisión, pero corazón, mujer decidente, mujer decidente, mujer decidente, oh dame una oración, para poder salvar este pobre corazón, mujer decidente. Tú eres mi calor, tú eres mi calor, tú eres mi calor, yo como ciego, voy, tú durante todo mi interior, tu revuelta toda mi intención, yo como ser libre, como bebé, la poesía de tu piel, arrogante a tu dulce, traje de tu cuerpo ser, a una pared, da donde pretendas ser, a la locura y sin placer, tú no puedes decirte quiero más que ayer. Una decisión, pero corazón, mujer decidente, mujer decidente, mujer decidente, oh dame una oración, para poder salvar este pobre corazón, mujer decidente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!